Como yo te he amado, nadie te ha amado Yo no vi las flores marchitar Y ese frío en tus ojos al mirar Yo no vi la realidad Me ibas a dejar Dicen que la vida no es como la vez Para aprender hay que caer Para ganar hay que perderlo Y todo por ti Lloré y lloré y juré que no iba a perderte Traté y traté de negar este amor tantas veces Si mis lágrimas fueron en vano Que al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Cada hora una eternidad Cada amanecer un comenzar Ilusiones, nada más que paso fue soñar Tantas noches de intimidad Tantas noches de intimidad Parecían no acabar Nos dejamos desafiar Que nada es igual Sé que en verdad el amor al final siempre duele No lo pude salvar y hoy voy a pagarlo con creces Baby Si mis lágrimas fueron en vano Si al final yo te amé demasiado Como yo, como yo Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo, como yo, como yo Nadie te ha amado Escúchalo mi amor Dímelo cantando Dímelo cantando Como yo, como yo Nadie te ha amado Yo no vi las flores marchitar Ni ese frío en tus ojos al mirar Como yo, como yo Nadie te ha amado Nadie, nadie, nadie te ha amado Y dime si me has olvidado Como yo, como yo Como yo Nadie te ha amado Yo lloré, lloré, lloré y trate I will always love you Como yo te ha amado Nadie te ha amado ¿Qué, qué? A ti te coloqué Como yo te ha amado Nadie te ha amado Como yo te ha amado Decime otra vez Como yo te ha amado Nadie te ha amado ¡Va, maría! ¡Shey, shey! Dime si no extrañas Estar a mi lado Como yo te ha amado Nadie te ha amado Como yo Tú a nadie has encontrado Nadie te ha amado Nadie te ha amado Nadie te ha amado Nadie te ha amado Esta vez la pasión ha ganado Y por eso sigo esperando Como yo Como yo Nadie Nadie te ha amado 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 Nadie te ha amado